Amigos, buenos días. Hoy sí, miren cómo quedó esto. Todo eso, desde allá empezaron, solo que sacamos los vlogs. Miren qué bonito quedó esto. Y no es esta la sorpresa. Hay sorpresa para todo mundo porque yo creo que esto... Gracias a las críticas. No es una idea, digo yo. Fíjense que mucha gente anduvo diciendo que nosotros porque vivimos en el campo, no sabemos y que no sé qué. Bueno, eso sí. Fueran que tengan razón. ¿Quién no quiere algo? ¿Qué quiere? Fíjense que todo esto, la gente que vive bastante en ciudad, la verdad yo les entiendo. Porque en primer lugar, allá no se puede decidir ni cómo ni qué se va a hacer. No quiero que lo tomen para mal, por lo estrecho que vive uno. Gracias a Dios, aquí tenemos la ventaja de hacerlo por donde quiera. Lo que pasa es que como en la ciudad, por lotes, ven, en un lote. Eso, exacto. Y aquí es donde hacen todo. Pero gracias a Dios, ahorita nosotros nos alumbró un poco el coco. Y gracias a sus críticas constructivas y destructivas. Y gracias a Dios, miren esto, miren esto, cerrado. Y aquí están los lavaderos ya, ven. Sí, les estuve destapando esta patrulla. Solo vean cómo está el gran hoyo, ahí ve de agua que va a quedar. Ah, por cierto, aquí así están los lavaderos, ven. Sí, es así, como este va a quedar aquí. Pero este ya se pegó bien. Ya quedó. ¿Qué tal vez le van a sacar todo eso? ¿Crees que no, 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 no va a salpicar agua? No. No. Como ya está aquí, y también esta no va a ser la altura de la barba. No, va a subir. Va a subir otro poquito más. Esta es yo el de, yo quise hacer mi lavadero porque me voy con rayitas. Vaya. ¿Y aquel es el listo para lavar? El tema de todo esto es que la cocina se quedó libre. Está sellado esto, miren. Sí, ahora sí. Ahorita estoy arreglando una tubería porque aquí va a ir la lavadora, ve. Les digo porque si hay otro comentario, venga para acá. Lo vamos a quitar y vamos a quitar. Mira eso, ve. Mira eso. Levanta ahí. Mira. Esto sería la entrada al baño, ve. Aquí falta mucho por componer. Aquí no se ha terminado nada. La puerta entonces por ahí, o sea que tenemos el brazo del caballero. Yo no sé si ahí le vamos a colocar puerta o no, pero... Pero ahora es una cortina porque si no mucho estorbo con la puerta. Mucho estorbo. Bueno, no se sabe. ¿Para dónde entonces? No se sabe. Vamos a ver qué se puede hacer y si se puede, lo vamos a hacer. Sí, porque no la vamos a dejar de separar su sábano. Ahorita por el momento sí la tenemos de ese porque es de emergencia. Ya cuando ya esté todo bien chulo, le voy a hacer una cortina. Aquí estoy componiendo la última tubería que va a ir del baño. Y mire, la pileta, la pileta ya quedó. Ya. Ya quedó. Ya son los últimos detalles. Ya con su chorro. Ahí está su chorro. Sí. Su chorro. Ahí está. Los grandes lavaderos, ve. Los grandes cantadores de adietito. Ajá. Y aquí sellado. Yo quiero que ustedes me digan si... Por las ideas, de verdad. Yo quiero que ustedes me digan si fracasamos o si no queda bien así ustedes, vamos a tener que esboronar la casa y volver a hacerla de nuevo, ¿eh? Porque ya no... Mucho gasto, no. Mucho gasto. Siento que esta es la buena idea de que, por ejemplo, si alguien está comiendo, ya está bien, se respeta. Eso, mire. Se va a apagar. Por eso les digo, aquí nada se ha terminado. Miren. Solo este rotoplas se va a quitar de ahí. Sí, porque ahí va a pasar la lámina. Porque ahí va a pasar la lámina. Miren. Esa es la altura de la casa. Ahí ve. Ajá. Esa es la altura de la casa. Miren. Así quedó. Ya aquí se quitó la puerta. Esta puerta que se quitó de aquí, se va a usar allá. Sí. Esta ventana sí va a ser nueva. Esta la vamos a dejar un poquito mejor, miren. Este diseño, ¿ve? La puerta, pues, en fin, la puerta va a ser otra cosa también, miren. Aquí, ¿ve? Yo quiero que... Yo quise grabar esto. Miren cómo quedó el baño aquí. Sucio, sucio, pero ya lo limpiamos un poco, miren. Ay, Dios, no se mira nada. Estaba increíble, ¿ve? Miren. Así quedó aquí adentro, vean. Aquel hoyo que ven ustedes allá. Ese se va a cerrar. Se va a cerrar. Este. Ese se va a cerrar. Y estos dos, como están para afuera. No hay problema. No hay ningún problema. Entonces, yo creo que ya hicimos lo que pudimos. Esto es lo mejor que se pudo hacer, porque la gente dijo que mala onda que aquí estén comiendo y el olor que salga para afuera. La verdad, nosotros consideramos... Un día, un día con nosotros, este, bueno, se me dio la oportunidad para desear el baño. No pensamos en tener una cocina aquí. Yo lo pensé, pero nunca, nunca me pudo ver afectado lo que yo hice. Porque ya estaba con hecho pensado. Mi esposa, en ese tiempo, cuando se construyó la casa, gracias a mucha gente, este, tenía alaren, va. Sí, yo estaba criando alaren. En la casa esta tiene la edad del arencito, porque ese día nació arencito. Eso. Ese día nació nene. Nene. Con bloc. Hay tanto acá, pero... Pero sí. Uno es agradecido. Jamás pensamos, jamás pensamos tan al 100 baht. Yo soy sincero. Jamás pensé que íbamos a tener algo así. Jamás. No, no, no. Pero como ustedes saben, que pues, la buena vibra hace que uno pues cada día vaya superando. Y el buen carácter, o mejor dicho, la buena manera de vivir. Así. Y la confianza que... Que a uno le tiene. En nuestras vidas también. Aquí ahorita yo voy a terminar de echar el... Lo que estoy haciendo, una tubería. Todo este bordo lo voy a emparejar porque ahorita sí ya se puede. Va. Entonces, miren. Yo esto les quería mostrar. Y aquí está. Yo considero que esto ya se puso bueno. Allí. Y aquí va a ir la estufa, ve. Aquí le vamos a hacer otros marquitos aquí. Para que todo con gran espacio quede bien. Considero que si algún día o rato menos, así como a veces viene tu mamá o alguien y van a comer aquí. Pues, está bien. Hay espacio. Si hay niños comen aquí. Y si no alcanza, pues, ahí están los corredores. Pues. Va. Eso ya sería plan B. Algo extremo. Porque realmente... Para una fiesta. Para una fiesta. Para una fiesta. Para una fiesta afuera. Porque hay... Pero cuando se hace una comida o algo, aquí hay suficiente espacio para poder trabajar. Por ejemplo, ustedes como mujeres, se entienden dando vuelta en la cocina, cocinando de lo que puedan. Miren. Aquí quedó ya el... Vamos a ver si le ponemos una tabla de aquí para acá. Pegada a la pared para que puedas poner todas tus cositas. Champú, detergente. Todo. Si piensas casi todo, va a ir ahí. Va a ir así, ve. Así. Y la tabla así. Ajá. Va a ir todo... Considero que bien. Para nosotros está bien. Y ya se puede decir que es mucho. Ya es mucho. Ya es mucho. Ya es mucho, ¿va? Yo creo que íbamos a pararlo. Miren, aquí quedó ya esto. Todo listo. Miren, la cocina. Ya no la cocina. Aquí ve. Todo esto. Entonces, ¿qué crees? Todo bien. Aquí va a ir la platera. Que solo venga, agarre sus cositas, bla, bla y ahí está. Va. Yo considero que se van a hacer entre 6 a 7 sillitas aquí. Para que... La verdad, nosotros de por sí hemos comido los tres. Y dos aparte, ¿va? Por el hecho de que hemos estado un poquito estrechos aquí en la cocinita que teníamos. Pero ahorita... Ay, sí. A los netos los ponemos en la mesa chiquita, los tres chiquitillos. Y nosotros comemos... Exacto. Entonces, ahora ya se puede decir que nosotros comeremos... Juntos. Juntos todos. ¿Van? Y no saben cuánta alegría hay en nuestro corazón. Que hasta ya llegamos a pensar que le vamos a dar gracias a Dios. Por todo lo bueno que hemos logrado hasta hoy. En el 2015 todavía me acuerdo yo que estaba en la miseria. No había... Pero nada, nada de más. Todo estaba ajustadito. Y saben que eso... A menos a mí no me da vergüenza decirlo. Porque esto es como un ejemplo a que sí se puede. Yo no sé si usted o cualquier persona que vaya a ver este video, en algún momento haya dicho que no se puede nada. Yo les digo que sí se puede. Yo no sé cuánta gente conoce de nuestras vidas. Mi esposa y yo vivíamos en una casita bien humilde. Sí, muy humilde. Bien humilde que teníamos... Yo sé que gracias a Dios lo que siempre ha habido dentro de nosotros. Siento que sigue igual. Porque a veces cuando uno ya tiene, por ejemplo, una casa de bloco o algo así, ya uno supera un poquitillo. Ya a veces las parejas se dejan. O a veces ya viven en problemas y todo eso. Y yo siento que eso no tiene que haber entre nosotros. Y siento que la armonía que siempre ha habido desde que venían, desde la casita de lámina hasta el día de ahora, siento que tiene que seguir porque lo de adentro no se tiene que cambiar. Quizás ahora con el cambio de la casa y todo ello, pues, gracias a Dios vayan las personas. No es para que uno tenga el orgullo en su corazón y decirle que yo tengo esto. No, es gracias a Dios y a la buena voluntad de las personas. Eso nunca se nos va a olvidar. Eso nunca lo vamos a dejar de decirlo porque está en nuestra mente y en nuestro corazón ser agradecidos por todo. Lo bueno y lo malo, ¿verdad? Entonces, siento que gracias a todo el público que siempre nos está viendo, nos quiere mucho. Gracias, de verdad. Nosotros también ya nos, ya nos, ya nos, también nos queremos mucho porque también ya nos sentimos ya, ya entre familia. O aquí están, no nos conocemos ni nada, pero por los comentarios, por los mensajes, por todo ello. Uno ya agarra amistades y todo ello. Entonces, muchas gracias, se les quiere bastante y así va nuestra pequeña cocinita. Ya entre unos días se va a terminar con esto de el enlaminado, pero vamos a sacar el roto plazo. Entonces, todo esto, esta entradita se va a cerrar y queda así, miren, cerrado, 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 hasta aquí, va. Ya esto saldría para allá, para allá y para acá. Entonces, amigos, gracias por el aprecio y el cariño que siempre nos han brindado. Dios bendiga en gran manera a mi hermana que se nos está viendo. Que yo le puedo decir que muchísimas gracias por todo, todo lo que ya se hizo. Gracias y que tengan un buen día. Y si este video va a subirse hoy, 14 de septiembre del año 2022, estamos en el cumpleaños de nuestra vía Guatemala. Gracias y mañana nos vamos a desfilar con los niños y la venta, por supuesto, porque son los días más bonitos. Hasta la próxima.